Pastelería Sanz Pastelería Sanz comienza su andadura en 1982 y después de 34 años sigue satisfaciendo los más exigentes y golosos paladares de los bajoragoneses. Esta es sin duda la filosofía de esta repostería y pastelería regentada por los hermanos Elías y José Sanz. Elaboramos todo tipo de pasteles para cumpleaños, para aniversarios, para cualquier celebración, luego hacemos repostería y pastelería tradicional, pastas típicas, hacemos un poco todo lo que son las elaboraciones de la zona y dentro del mundo de la pastelería. Desde su juventud los hermanos Sanz se han formado en el mundo de la repostería y la pastelería logrando así sacar adelante este negocio fundado por sus padres José y Adoración, consiguiendo que actualmente Pastelería Sanz sea un referente en el Matarraña y en todo el Bajo Aragón histórico. Estamos trabajando cuatro personas, mi hermano Elías y dos trabajadoras, una que se encarga más de la tienda y otra que está más dentro del obrador. En más de tres décadas Pastelería Sanz ha evolucionado mucho. Situado en pleno centro de Valderrobres, por su despacho pasan todos los años miles de turistas de dentro y fuera de nuestras fronteras, que saborean así la repostería típica del Bajo Aragón histórico. Pues es muy importante para nosotros, para nosotros fue una gran satisfacción que la comarca se fijara en nosotros, nos quedamos absolutamente sorprendidos. Materias primas de primera calidad y un constante mimo en todo lo que elaboran son las premisas de este veterano establecimiento en el que además de los dulces típicos del territorio, encontramos toda clase de suculentas especialidades de temporada.